Buenas gente, ¿cómo están? Nosotros estamos pasando súper bien, estamos en un nuevo video en el canal. En esta ocasión estamos de vuelta con lo que vendría a ser... Me morí, ¿verdad? Sí, efectivamente. Estamos en un nuevo video en el canal, continuando con Mario Odyssey, donde lo dejamos en el capítulo anterior. Estoy un poco confundido porque no sé realmente cómo llegar ahí y no estoy seguro si puedo. Creo, de hecho, que me tengo que devolver, ¿no? No me parece que estemos listos para ese mundo. Perdón, le iba a omitir. No era necesariamente lo que quería, pero bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Ocupamos monedas. No ese tipo de moneda. Aquí hay cuatro y ahí hay tres. Vamos a ver. Si yo me... ¿Me hago como es? Ah, no, 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 no. Tengo que ser más alto, si no me equivoco. O sea, teóricamente somos uno más alto, pero me serviría ser incluso más alto. Ahí está. Ahora sí. Uf. Tengo 15. Excelente. Bueno, tengo 11 realmente. Creo que con esto puedo comprar el traje que es lo que me hacía falta. Me encanta que haya un dinosaurio aquí. No, estoy dando cuenta de una cosa también. No he venido por aquí. Y ahí hay una luna que me hace falta. ¿Quién puso esa roca ahí? ¿Qué es considerado? Espérate, espérate. Yo ocupo más bien subir aquí. No. ¿Cómo hago para...? Ocupo quedarme en una esquinita. No. Ahí. No. ¡Ay! ¡Ah! Casi. ¿Qué? Hay ahí una luna que ocupo, señora. Ah, bueno. ¿Pu? Ojalá pudiera quitarla ahí, señora. Pero no puedo. Ocupo. Esta es la luna que me falta, pero no sé cómo llegar a ella. Lo que sí sé es cómo llegar acá y conseguir el vestido que me hace falta. Bueno, el traje. No vestido, el traje. Hace esto acá. Porque necesito justamente la vida. Por lo menos uno. Porque andar con uno de vida, nada más. Uf. Telita, 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 telita. Con permiso, con permiso, con permiso. Con permiso, con permiso, con permiso. Y ahora sí puedo comprar lo que me hace falta acá, que es el resto del traje. Sí. Este acá. Por favor. Compro y me lo equipo de una vez. A usted, señora. Muchas gracias. Nos vemos. Y ya tengo que estar totalmente disfrazado como... Excelente. Por favor, dígame que me cuesta ya puedo respirar bajo el agua. Por favor, por favor, por favor, por favor. Número que pido. Bueno, no sé si puedo respirar bajo el agua, pero por lo menos ya puedo entrar a la... Nueva parte que me hacía falta. Si me equivoco, comprobo esto. Excelente. No, venimos por aquí. Buenas. Ya estoy listo para la ocasión. Nos vemos. Uy, me falta la parte de atrás que tampoco he ido a revisar a la hora que lo pienso. ¿Y qué hago aquí? Pero... Creo que no he entendido muy bien qué era lo importante de esto, pero... Ok. Creo que es que ocupo conseguir primero el vestido. Me da la impresión. Espero que disfrutes tu visita. Sí, bueno. Digamos. Digamos. Pues no, no me ayudan a respirar bajo el agua. Maldita sea. Por allá, por allá, por allá, por allá, por allá, por allá. Excelente. Voy a volverme por esta zona de aquí porque hay una parte de acá que venía atrás que yo no había visto. Uf. Y que teniendo este pez creo que no voy a tener mayor problema, la verdad. Uf. Yo vine por acá, pero me hacía falta... No, es una moneda X. Un poco X, la verdad. Pero estaba esta zona de aquí que yo aquí no había venido. ¿Una energía lunar más? Bueno, yo las tengo todas, ¿no? Esto no se había podido conseguir antes. Estoy un poco confundido cómo llegar hasta la zona que tengo que ir realmente. Eso no me gusta. Eso no me gusta. Esta es como la zona más cercana a la que puedo llegar. Bueno, más o menos. Bueno, por supuesto. También si voy por la parte de arriba tal vez sea un poco más sencillo. Digo yo, ¿no? ¿Verdad? Porque, bueno. También yo, o sea... Hay formas de formas, ¿no? Sí, ya voy a recuperarlo. No se preocupe. Es que no me he dado cuenta que puedo ir por arriba. Lo del vestido, sí, señora. Ya voy por lo del vestido. Ya está mi vestido. Ahora, por aquí puedo entrar, pero también me puedo ir por ahí. Vamos a entrar por acá. Vamos a entrar por acá. Estas, todos los que son así me encantan. Uy, se viene. Uy, se viene. No. Ya no lo logré. Eso es imposible, ¿no? Bueno, no, no. No tiene que ser imposible. Lo que va a ser, que me parece como lo lógico, sería conseguir primero las de arriba. Pero ocupo la... Eh, ocupo la plataforma. Que no sale la plataforma. Ay, yo no salgo la plataforma. No puede ser. Y pues, intento volver a ir, ¿no? Vamos a ver. Ah, que ya no puedo entrar por ahí. Excelente. Sé que probablemente me va a dar una luna. Y me parece muy bien. Y me parece súper necesario. Y lo voy a hacer de fijo, sí. Pero creo que me parece más importante ahorita... Eh... Hacer la parte del jefe. Que la verdad es que es lo que quiero hacer. Por lo menos en este momento. Eso es como la parte del vestido que luego lo consigo. Porque tampoco está como... Difícil de conseguir. ¡Ah! Puedo entrar por aquí a conseguir esa luna. Yo he preocupado. Ah, eh, tenemos una energía luna nueva. Perfecto. Que no voy a ir por ella en este momento. Porque tampoco me parece como... Lo más necesario. Pero... Bueno, ya que estoy. La verdad es que... Una nueva. Una extra. Por decirlo de alguna forma. Y con permiso. Porque aquí sí voy para arriba. ¡Pu, pu, 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 pu. Sin golpearse, por favor. Excelente. Esto aquí. Y donde ocupo ir más bien es allá. Es por aquí, por acá. ¿Dónde es que está la zona? No, espérate. Ah, está hasta allá arriba. Pero no llego. Después de estar buscando, me di cuenta que... Ahí está la entrada que no había visto. Es como la parte de arriba del castillo. Oh, monedas. Que aquí hay una parte como... Arriba del castillo. Y hay un botón. Perfecto. Eso me sirve. Excelente. Y... Nos vamos... Vamos de una vez. Vamos para arriba. Que es lo que queremos. Llegar a la parte de la azotea. Que es donde está lo del jefe. Excelente. Excelente. Uh. Nice. Ah, ¿cómo supongo llegar al...? Vaya por Dios. ¿Cómo supongo llegar a esta zona de aquí? Oh, una energía luna. ¿Me sirve? Ah, pero me la mandaron al carajo. Bueno, igual me sirve. Nos vamos por esta zona de acá. Excelente. Ahí está, digamos. 26 y 50. Tenemos prácticamente todas. Y ocuparemos lo del vestido también. Gracias. Primero esto. Tengo que tener un mejor cálculo. No, también puedo hacer esto, la verdad. Espérate, espérate, espérate que me muero. Espérate que me muero. Que no voy a terminar muriendo. Este es por lo menos para tener el checkpoint. Ya hago... Uf, es que ya tengo todas las vías para hacer esto. Qué terrible. Porque me serviría, pero no es necesariamente lo que quiero hacer ahorita. Llego, 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 llego. No puede ser que no llegue. Ah, bueno, pero tengo esta zona de aquí. Todo bien, todo bien, todo bien. Aunque pensándolo, me serviría para llegar a la zona en la que más bien quiero llegar, ¿no? Esa de ahí, esa flor de ahí. Uf, no, 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 no. Ahí estaríamos. Ah, pero no es donde yo quiero llegar. Suave, es que no es donde quiero llegar. Pero si me deja para llegar acá, ¿verdad? Sí, sí me deja, sí me deja, sí me deja, sí me deja, sí me deja. Uf, apenas. Nice. Ojo, no, se murió, suave. De mismo momento, nada más. Se murió la batería de mi control. Una pequeña pausa y ya volvemos. Listo, ahora sí. No sé cuál es realmente la necesidad de hacerlo así, pero no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Es que es una broma, de verdad. Es que es una broma. Llego, llego, llego. Excelente. Creo que mejor lo hago de la forma común y silvestre. La verdad. Y listo. De esta forma más fácil consigo la energiluna que me hacía falta. Ahora, ahora sí. A la parte que nos hace falta, que sería ahí. Era aquí y... Excelente. Y ahora sí, jefe final. Se viene, se viene. El vestido en sueños ya está en nuestro poder. Brutal, que es el alto. Creo que es el único juego que nos hace falta derrotar, si no me equivoco. Y hasta hace juego con el smoking del jefe, así que nunca lo volveremos. De hecho, creo que ya los hemos derrotado todos. ¡Epa! No. Ahí estaría. Ok, 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 ok. ¿Tú? Ok, eso no me lo esperaba. No, 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 no. Ahí estaría. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Suave, 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 suave. Tampoco se pase, tampoco se pase. Suave, 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 suave. Ahora, ¿cuál dirección lo manda? Esa es la cuestión. Uf, casi, 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 casi. ¡No! Me cambió la dirección, no me lo puedo creer. Tengo que admitir como no lo esperaba. Pero, ahora que lo sé. Sencillo, se viene, se viene, se viene. Voy a admitir esto porque ya lo vimos en la presentación anterior. Tírelo, 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 tírelo. Ahí estaría. Suave, 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 suave. Que me está cambiando la dinámica. Suave, suave, que me está cambiando la dinámica y no me gusta. Viene, 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 viene. Pistotón, pisotón. Ahí estaría, excelente. Me va a tirar aquí a la derecha. Y con este terminaríamos. Excelente. Benjamin, no me desconectes la computadora, por favor. Resolando a mi gato, por favor. Es que se cae a subir detrás de la computadora. No me gusta nada. Ahora, la cuestión es. ¿Recuperamos el vestido? Y también la triple energiluna. Bueno, la multiluna. Que le dicen multiluna, perdón. Error mío. Excelente. ¿Y ahora qué? Porque no creo que ya hemos terminado el nivel, ¿no? Vamos tras ellas. Ah, o sea, que ya nos tenemos que ir. Eso fue relativamente rápido. Oh, ahí hay una cosa blanca que no sé qué es. Quiero ver nada más qué es eso y nos vamos. Porque teóricamente ya terminamos. Ah, tomar fotos en las piezas artísticas. Ah. Bueno, así lo... Ajá. Ajá. Sí, pues ya lo había abierto. Toad. Lo que me gustaría saber es aquello del fondo, ¿qué es? Que así yo sí puedo entenderlo. Pero según esto ya terminamos el mapa, entonces vamos a ir al siguiente mapa de una vez. Que queda un poco... Queda poquito para que termine el nivel. Bueno, el video, perdón. Con mucho gusto. Al menos esperaba... Espero que quien lleve puesto nuestro vestido tenga el porte en el ser para lucirlo. Ah, que siempre se lo llevaron. Bueno. Bueno, me voy a retirar de este mapa y vamos a ir al siguiente para poder verlo. Hay ciertas cosas que yo sé que no estoy completando los mapas, pero lo estoy tratando de completar fuera de cámaras. Porque tampoco quiero que se hagan exageradamente largos los videos, la verdad. Excelente. Nuevo mapa. Bueno, metropolitano... Patece, soy yo, soy una ciudad. No, no, no. ¿Cómo va a acabar bien una oda con un vestido robado? Bueno, tenemos que tener los planes de este rufián. ¿Por qué no aprovechamos para ver algunas de las habilidades? Lanzar y mantener... Mantén presionada. Ajá. Eso es todo. Perfecto. Bueno, vamos a investigar el reino metropolitano. ¿Qué fue eso? Ni yo lo sé, amigo. Reino cúmulo. Reino cúmulo. No sé dónde íbamos. ¿Y qué pasó con aquel reino que encontré? Puro milagro. No, no... ¿O es este? No, no es este, ¿verdad? Yo creo... Casi me tiro, así... Por tirarme. Eso es demasiado lindo. Mira que ha sido una peleita contra Bowser. Eso sería muy bien, la verdad. Creo que este video va a subirlo el viernes. Entonces sería como... Peleita final... Para final de semana. Ya me tienes harto, Mario. ¿No ves que estoy ocupado? Tengo que planear, amigo. ¿Acaso no sabes lo interesante que es eso? Oh, bitch. ¿Hola? ¿Por qué el superador tiene guantes de boxeo? No sé si quiero esa mucha barca. ¡Uh! No, espérate, 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 espérate. ¡Uf! ¡Buena! ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Pues yo lo tengo... Ah, que tengo otra vez el sombrero. ¡Uh! ¡No! ¡No! Vale, no era lo que quería. ¡No! El problema es que a los dos nos queda nada más una vida. Y eso no me gusta para nada. ¡Ey! Que me salta encima. ¿Dónde está? Ahí. ¡No! 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 Ah, fue más rápido que yo a la hora de tirar el sombrero. Ok. Se viene, se viene, se viene, se viene. Está, está, está bien, está bien. Solo que tengo que tener cuidado con eso que me tira como de tierra. Es una cosa rara. Pero, dime, hace años, entonces, güey. Yo, yo, sí, tengo que tener cuidado. Voy a omitir eso sin nada más la, la cinemática. Porque lo que, lo importante aquí es el combate. ¿Y va a saltar aquí a la derecha? Ah, no, a la izquierda, a la izquierda. ¡Uh! ¡Venga por acá, venga por acá! Excelente. Tengo unas par de moneditas aquí atrás. Por lo que pasa si no viene por aquí. Aquí me va a tirar los sombreros que son varios diferentes. ¡Uy! Excelente. Y ahora salta para la izquierda. Y aquí... ¡Uh! No sé cómo escribir eso, pero me sirve. No sé cómo lo escribir, pero me sirve. Y ahora salta para la derecha. Ah, no. Ah, me tira como cinco sombreros. Creo que es... ¡Uf! ¡No! Ah, me sirve, me sirve, me sirve. No era necesariamente lo que quería, pero me sirve. Me lo esquivo. Me lo esquivo. Me lo esquivo. Ahí está. Traiga para acá. ¿Para dónde salta? ¡Uh! Salta para la derecha. Me lo esquivo. 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 ¡Uh! Bien, bien, bien. La esquivadinha. La esquivadinha. Lo derrotamos, ¿no? Bueno, más o menos. Prácticamente sí, pero no. ¡Eh! ¿Cómo que fuego? Suave, suave. Paren un toque. ¡Uy! ¡Uf! La cuestión es... ¿Dónde fuimos a parar? ¡Reino perdido! ¡Wow! ¡Wow! Y la del olvido. ¿Dónde caramba estamos, amigo? ¿Y ahora dónde estamos? Efectivamente. Está más dañada nuestra nave. Vamos a buscar. Ok, tenemos que buscar Energielunas. Necesita 10. Perfecto. Pero bueno, gente. Vamos a dejarlo hasta aquí el capítulo del día. Después de si os ha gustado, después de si os han disfrutado. Estamos en un nuevo mapa que no es necesariamente donde íbamos a ir, pero está interesante. Está interesante. Ya luchamos contra Bucer una vez, entonces me parece bastante, bastante. Pero bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias. Gracias. Gracias.